¡Vámonos! ¡Échale sol! ¡Vámonos para que se prenda la sangre este muchacho! ¡Ay, pata! ¡Ah, vaya! ¡Échale ojitos! ¡Ojitos así en el zapatello ya! ¡Eso, ojitos! ¡Y el aplauso por ojitos dedicando a la vuelta! ¡Eso, mijo! ¡Eso, mi ojitos! ¡No se arruga el cuero viejo que la quiero para el tambor! ¡No se arruga el cuero viejo que la quiero para el último jalón! ¡Vámonos, muchachos! ¡No hay peor miedo que provocar por uno mismo! ¡Adentro que están cenando! ¡Todo listo, todo listo, todo listo, todo listo! ¡Vámonos, viejitos! ¡A la primera oportunidad que lo tenga, mijo! ¡Métale la mano! ¡Siéntense en confianza! ¡Ay, despeguenselo de la canta! ¡Puerta, ojitos! ¡Agárrate, ojitos! ¡Aprieta, ojitos! ¡Suelta de manos, ojitos! ¡Vámonos, ojitos! ¡Vámonos, ojitos! ¡Quítate! ¡Quítate, que esté muriendo, suelto! ¡Ay, papá! ¡Fámonos, ojitos! ¡